Fallece Nicandro Díaz tras accidente. ¿Qué fue lo que le sucedió? Bueno, resulta resalta y rebota que Nicandro Díaz, el productor de Televisa, a través de un breve mensaje firmado por su equipo de producción Díaz González, este lunes en la madrugada se difundió una solicitud de donadores de sangre. ¿Y esto por qué? Porque aparentemente sufre un accidente el día de ayer domingo en una moto acuática allá en Cozumel, él estaba de vacaciones, y pues bueno, en la madrugada de hoy lunes 18 de marzo, trasciende este mensaje a través de todo su equipo de producción que necesitaban sangre. Y así decía el comunicado, urgente amigos de Cozumel, les pedimos su valioso apoyo para donar sangre tipo ave negativo u o negativo en el hospital Costa Médico Cozumel. A nombre de Nicandro Díaz González agradecemos su pronta ayuda. Y es que según Foro TV, mis rebeldes, el productor de telenovelas de Televisa fue reportado como grave en el hospital Costa Médico Cozumel, Quintana Roo, y habría sufrido un accidente en una moto acuática. Y esta mañana, mis rebeldes, en el programa Hoy, los conductores confirmaron su fallecimiento, y pues bueno, no puedo creer lo que está pasando, así lo dijo en una llamada telefónica Erika Buenfil, y bueno, así un sinfín de artistas que han estado reportándose pues para dar sus más sentidas condolencias a toda la familia Nicandro Díaz y obviamente pues a Televisa. Hasta aquí mi videíto del día de hoy. Si sale más información al respecto, aquí los mantendremos informados. Nos descanse en paz, Nicandro Díaz.